MAPUCHITO NOTICIAS MAPUCHITO NOTICIAS Qué placer escucharte, qué placer estar con ustedes compartiendo esta mañana también. Bueno, en principio queremos agradecerle a ustedes la posibilidad de poder retransmitir así en San Javier y además sabemos que a la gente le ha caído bien porque por lo menos varios vecinos de San Javier nos escriben permanentemente y hay temas ahí que siempre son noticia en la localidad y que bueno, de a poquito vamos a ir trabajando luego para que la gente pueda estar informada. Por supuesto que sí, sí, hemos pasado, pasamos por situaciones muy difíciles en la semana anterior, estamos un poquito, como una semana negra lo bautizó una vecina. Y sí, hay mucha problemática que bueno, ya es de público conocimiento y que la gente que se pueda expresar a través de los medios de Birna también es muy importante porque es como que no queda solamente acá en la comunidad, sino también que trasciendan algunas cosas. Y es como que la gente se relaja más al poder contar con otros medios o que son escuchados en otros lados y no solamente acá. Así que para nosotros es muy importante tenerlos todas las mañanas compartiendo también información, entrevista, que por ahí a nosotros se nos hace un poquito más difícil poder acceder al estar en una distancia bastante amplia, para así decirlo, y ser yo la persona que estoy a cargo de la mañana y no poder moverme para poder buscar la información, a nosotros esto nos viene de 10, ¿no? Poder mantener informada a la gente a lo que tenga que ver con todo lo que es la comarca Birna, Patagones. Bueno, y contanos un poco cómo está la radio, cómo me decías que después de Mapuchito Noticias venís vos en la mañana y así a lo largo de todo el día tienen programación. Sí, arrancás vos, que en realidad empezaba yo a las 9, 9 y media aproximadamente, bueno, como estabas vos, que me pareció genial. Arrancó tipo 10 con la novena temporada de Juntos a la Parque, son nueve años que estamos, tanto Mónica como yo, al mando de esta radio. Y, bueno, que vamos con información también, información de último momento, algunas informaciones que saco tuyas, de por ahí de tu página. Bueno, y después mucho entretenimiento, mucho juego con la gente, una interacción increíble con la audiencia, tanto la audiencia de acá, de San Javier, la de la zona de Chacra, que la gente de Lideria escucha mucho la radio, y también con gente de otros lugares, ¿no? Por eso que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Que podemos ir por todos lados, por todos los lugares del mundo. Así que es una mañana muy amena, muy linda, trató de ponerle lo mejor para que la gente esté bien en esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? En épocas de pandemia, donde la gente estaba encerrada, donde la gente se sentía un poco mal, poder estar más predispuestos y más alegres, ¿no? Para poder hacer de sus días, los días más lindos, ¿no? A pesar de todo esto. Y gracias a Dios, una información extraoficial que tengo ahora, en San Javier no hay casos de COVID. Hasta ayer, hasta ayer, donde en un momento estuvimos prendidos a fuego, ¿eh? Estuvimos con la situación epidemiológica muy mal, muchísima gente contagiada, muchísima gente aislada. Bueno, ayer, por alguien que fue al centro de salud, no tengo la información oficial, ¿no?, del centro de salud, pero sí que me escuchó, que le dijeron que no había casos de COVID aquí en la localidad. Así que está bueno eso, de que la gente se siga cuidando y poder seguir así. Seguro que sí. Bueno, y digamos que una comunidad pequeña como Guardia Mitre, que tenga su propio medio de comunicación, además, digo, hay más de un medio allí en la localidad, debe ser un tremendo esfuerzo poder sostenerse, ¿no?, en una comunidad tan pequeña. Sí, es una localidad muy chica, de 1.500 habitantes, en lo que es la zona urbana, después tenemos que contar la gente del IDEBI, ¿no? Cuesta, cuesta muchísimo, aparte ahora que estoy sola, porque Mónica, que es mi socia, es funcionaria, así que es como que en los días de semana ella no puede estar, pero... Y me cuesta remarla, por eso te digo que me viene al pelo esto de la información y de que estés vos en la mañana, es muy importante, porque en una radio hay un equipo, ¿no?, de trabajo, y en este caso el equipo de trabajo soy yo sola, no tengo un equipo de trabajo. Gracias a Dios y a mucho trabajo también de mi parte y de poder seguir, y porque soy muy insistente y porque nunca me doy por vencida, tengo la posibilidad, o sea, ya tengo la puerta abierta, ya tengo un número de expediente que está en trámite y próximo a salir, una licencia radial, que era lo que siempre anhelamos durante todo este tiempo o desde los años que tiene la radio, y que, bueno, gracias a Dios lo podemos hacer y que pronto ya vamos a poder ser una radio legal. Así que para mí es un boom, es lo que más anhelaba, y así poder formar un buen equipo de trabajo y trabajar en lo que realmente a mí me gusta, que es el medio de comunicación, y poder brindarle lo mejor a la audiencia, ¿no?, que esa es la idea. Seguro. Bueno, nosotros queríamos agradecerte, porque desde que estamos al aire allí y nunca habíamos conversado a través de Mapuchito Noticias, el espacio que nos brindan, y por supuesto que, como le decimos a todos los amigos de la región, y a ustedes en particular, lo que necesiten a disposición. Bueno, igualmente nosotros, lo que nosotros, yo siempre le incluyo a Moni, porque es parte de la radio, pero siempre estamos a disposición de lo que ustedes necesiten, y cuando gusten venir aquí estamos. Para nosotras es un placer poder contar con este medio de comunicación, de ustedes, tanto vos como Ricardo, que siempre escucho el cruce, que me encanta, hasta que no terminan ustedes el cruce, o si se hace muy extenso, sí lo debo cortar, pero después está genial, me gusta mucho escucharlos, así que, bueno, un cariño enorme para todos ustedes, para ese gran equipo, que también está Alicia Hoffman en esa radio, que fue una de las propulsoras de que yo esté aquí frente a un micrófono, bueno, y gente conocida que tengo por allí, bueno, mis cariños enormes para todos, y gracias por tenernos en cuenta. Para nosotros es muy importante que medios como ustedes, monstruos del periodismo, y con una trayectoria increíble, decir, que nos tengan en cuenta, ¿no? Ese es el Nero Karlovich, ese es el Nero Karlovich, el monstruo de la trayectoria increíble. Bueno, sí, y la tuya también, son 35 años en periodismo, Raúl. El viejo de la radio es Karlovich acá. El único viejo. Sí, nosotros estamos empezando, así que venimos acá a aprender de él. Ah, están aprendiendo de él. Bueno, a mí me faltó aprender de él, lamentablemente, ¿no? Nunca fui su alumna, y me hubiera encantado hacerlo. Pero nunca es tarde, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Raúl, buenísimo esta comunicación telefónica, un cariño enorme para todos los que están escuchando, a través de General Coneza, Guardia Mito, que tengo mis televidentes, como les digo yo, de aquellos lugares, el de Coneza, que me siguen mucho, de gente de Guardia Mitre, de la zona del campo, de Guardia Mitre, de Estruller también, por ahí tengo algunos, sí, sí, que me siguen a diario en mis mañanas. Está muy bien. Bueno, que tengas un buen fin de semana. Gracias nuevamente. Gracias, Raúl, y gracias a todos, y que tengan excelente fin de semana para todos ustedes. Igualmente, hasta pronto. Hasta pronto. Era nuestra colega Claudia Álvarez, que está allí en FM Fuerte San Javier. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la Comarca para la Región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones, Lubricentro KR. Servicio integral para autos, camionetas, motos y máquinas pesadas. Agente oficial Castrol. Precios inigualables. Con la calidad, Castrol. Bejarán 828, Patagones. A metros de Juan de la Piedra. Celular, 02920 60 52 55. Lubricentro KR. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81. Al 52 15 32. Parque Industrial. Carmen de Patagones. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnesería la diagonal 2020. Facebook, carnesería la diagonal. WhatsApp, 2920 47 87 10. Dirección, Garrone 30. Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Bicicletería Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones. O en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Bicicletería Marcelo.